Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Guapa eh 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 eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh, guapa eh eh eh. Que guapa eh 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 eh, ven vamos a beber, quiero que tu te pongas trucha y nunca te vende el revés, Echa pa acá que vamos a vacilar, todos los cuartos que tengo lo voy a gastar, ven que vamos a chocarle, me subo una foto picante pa y no viral. Mami, ¿qué te haces tú en esa cinturita? Que tiene un click, click, click. Qué cosa más rica. Tú matas las pistas rompiendo y con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Mamba, eh, 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 eh. Una malvada le encanta el billete. Una malvada le encanta el billete. Nada mal. Nadie me la quita, nada mal me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. Adem,ач. A وہ. Guapa, eh, 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 eh. Es que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber. Quiero que tú te pongas trucha en el revés. Guapa, eh, 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 eh. Guapa, eh, 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 eh. ¡Suscríbete al canal!